4.35 de la tarde, vale, actualizame datos del tiempo, dale. 11 grados 4, está Buenos Aires, está sin sol, muy nublado el cielo porteño, 64%, la humedad mañana baja la temperatura mínima 4, máxima 13. Me quedo pensando que si la reacción del mercado no fue quizás tan positiva para el gobierno después de lo que, abro comillas, se supone, fueron los anuncios de la Ministra de Economía, y si el propio presidente tiene que salir a decirle al mercado que los mercados entiendan que vamos, es porque evidentemente hay una crisis clara de confianza, de confianza, que obviamente esto excede incluso al propio gobierno, de confianza si se quiere en la clase política argentina. Está Jaime Durán Barba con nosotros, que es consultor, fa asesor obviamente del gobierno de Mauricio Macri, y sigue trabajando. Jaime, ¿cómo le va? ¿Cómo anda Facundo Pastor en la red? Muy bien Facundo, que gusto dudarte. Bueno, lo mismo. ¿Dónde anda? ¿En qué ciudad del mundo anda? Pues ahorita en Quito, rumbo a Buenos Aires. Muy bien, muy bien. ¿Viene a Buenos Aires a trabajar con algún político? No, yo vivo periódicamente en Buenos Aires, es una ciudad que me fascina, y justamente hoy me dan por primera vez el resultado de que ya superé el COVID, entonces salgo disparado. Bueno, muy bien, muy bien. Estaba encerrado 15 días y estoy... Claro, ¿se siente bien? ¿Lo atravesó bien? Sí, felizmente fue liviano. Cuando uno tiene muchas vacunas no es grave, pero como yo vivo de aeropuerto en aeropuerto, los aeropuertos son muy tóxicos, entonces me contagian. Jaime, usted analiza mucho la política, ahora después le voy a preguntar también cuestiones más globales, más generales, porque el mundo está como patas para arriba, por momentos, por decirlo de una manera bien vulgar, bien chavacana, pero ¿cree que el problema de la crisis que atraviesa la Argentina tiene que ver con la confianza, con la credibilidad que la sociedad le tiene a quien ahora está en el gobierno y a toda la clase dirigencial en general? Creo que estamos atravesando una crisis global brutal de la democracia representativa, cosa que vengo estudiando desde hace rato. A mí me impactaron mucho las imágenes que llegaron de Sri Lanka, un país en el que yo viví dos años, un país pacífico, maravilloso, es la gran sede del budismo, y uno ve esas escenas y dice, bueno, ¿qué pasó? Sri Lanka es un país en el cual, en el buen tiempo que estuve, nunca vi que una persona le grite a otra, nunca vi actos de violencia, es la sede del difusión del pensamiento budista, y uno ve eso, pero no es solo eso, el asesinato del primer ministro de Japón, la caída del primer ministro inglés, la huelga brutal en Dinamarca, la huelga brutal en el campo italiano, en Roma, en Tirana, en todo lado, o sea, hay un ambiente general de complicación con las autoridades y con el establecimiento, sea de izquierda, de derecha o de lo que sea, no importa, es una protesta de la gente en contra de lo establecido universal, diría yo. Dentro de eso, en Argentina tenemos un problema, y es que Argentina ha sido un país más conflictivo que los otros de América Latina normalmente, viviendo además de esta crisis, pues claro, tenemos una situación muy complicada. Ahora, Jaime, efectivamente, usted plantea que hay una crisis global, una crisis global que tiene que ver con el sistema democrático. Ahora, aún con su imperfección, sigue siendo el sistema que hay que defender, aquí y en otros lugares del mundo, ¿no? Sin ninguna duda, yo soy partidario fanático de la democracia, pero creo que hay que reinventarla un poco, porque lo que ocurre es que ahora todo es transparente, todo, nos centramos de todo lo que pasa en todo lado inmediatamente. Anoche había personas cerca de la Casa Rosada, diciendo, hagamos lo mismo que en Sri Lanka, y yo le aseguro que hace 10 años nadie sabía dónde estaba Sri Lanka. Claro, claro. Ahora, ahora todo se sabe enseguida, cualquier la fiesta de olivos que tanta indignación causó a nosotros los argentinos, se sabe, cualquier cosa que ocurre, hay que tomar en cuenta que ahora todos los ciudadanos del mundo son periodistas. Bueno, usted no sé si leyó Jaime un libro que se está vendiendo mucho, que es Infocracia, que habla del régimen de la información, y habla del régimen de la información como una suerte de nuevo gobierno al que los pueblos empiezan a estar sometidos, que yo le agregaría al régimen de la hiperinformación, porque estamos permanentemente hiperinformados, y esto empieza de alguna manera a dominarnos. Sin duda, yo creo que más que los pueblos están sometidos, los pueblos se rompieron las cadenas con eso. Es el tema de mi libro que acabo de sacar en Buenos Aires, La nueva sociedad. Vamos al caos. La gente rompió las cadenas que tenía antes, y ahora tiene una libertad que es muy anárquica, muy anárquica. Todos se enteran de todo, uno. Claro. Dos. Todos opinan sobre todo, porque si alguien quiere dictar cátedras sobre qué pasa con el Fondo Monetario Internacional, le vas a entrar al Google, lee cualquier página, ochenta por ciento de esas páginas son idiotas, y ya es un sabio, es un economista, puede hablar inmediatamente. Todos opinan sobre todo, no necesariamente con fundamento, y luego está el problema central de los algoritmos. Los algoritmos hacen que usted, cuando se conecta con la red, se conecte con otros que tienen sus puntos de vista, semejantes puntos de vista a los suyos. Y entonces termina creyendo que toda la humanidad piensa como usted, y no es así. Son los algoritmos que conectan a la gente con los semejantes. Eso produce que cada uno crea en una verdad absoluta, y que el fanatismo se haya acrecentado en todo el mundo. ¿Y hay un juego de desinformación que es, a propósito, que es intencional, que va hacia el caos, o es funcional al caos? No. Hay una desinformación generalizada que va al caos, pero no es intencional. Miren, cuando usted ve la televisión, estos programas que hay de ciencia y de tal, dicen, y yo soy muy aficionado a la ciencia, aprendo mucho a veces, pero a veces hay cosas tan tontas, tan absurdas, que salen con una solvencia bárbara. Yo, cuando era pequeñito, estuve en la cueva de los tallos, porque mi padre tenía una propiedad cerca. Y, en base al mito de la cueva de los tallos, que es una locura, Von Däniken ha hecho toda una religión, casi de los alienígenas, de las ancestrales, de las películas, de las cosas. Y uno dice, bueno, pero ¿cómo pueden creer que exista una cueva con una biblioteca de oro macizo que los indígenas guardan? ¿Por qué? Porque son idiotas. No es así. Cuando hay una tumba con cualquier reliquia de oro, desde la época de Egipto, se la saquea inmediatamente. ¿Cómo ves una cueva llena de... Claro, claro. Ahora, Jaime, lo traigo más a la realidad argentina. Estamos conversando con Jaime Durán Barba. ¿Usted cree que el futuro es, sin Macri y sin Cristina? Hay que... A ver, esa idea de que los líderes son eternos no tiene mucho sentido. Los líderes pasan. Creo que cada líder aporta en su momento lo que puede, para bien y para mal. En mi criterio, Cristina ha hecho cosas realmente muy negativas, ha metido mucho odio en la sociedad y eso es grave. Pero evidentemente es la mejor candidata de su sector. Si es que es candidata esta vez, va a sacar más votos de los que sacaría Maza o de los que sacaría Scioli. Usted dice, Cristina es la mejor candidata de su sector. ¿Cuál hay mejor en su sector? No, bueno, está bien. Uno podría pensar en una figura nueva. por ahí mi pregunta escondía, digamos, cierta esperanza de que en algún momento podamos salir de esta dicotomía entre Macri y Cristina. Vamos a salir de eso inevitablemente, pero para la próxima elección yo pienso que Cristina es una candidata que puede tener solidez desde su sector. Macri puede hacerlo desde el suyo, ahí también está otra figura como la de Rodríguez Larreta, que tiene la ventaja de ser alcalde de Buenos Aires. Si usted ve los políticos a los que les perdonan ser políticos, porque ahora es casi un delito ser político, son normalmente alcalde. El presidente de México es alcalde de México, los dos posibles sucesores, Marcelo Ebrard y Silvia y Claudia Sheibau son alcaldes. El nuevo presidente colombiano es alcalde de Bogotá. Las alcaldías hacen que algunos políticos puedan hacer cosas que la gente cree que son positivas, concretas y eso le ayuda a Larreta. Pero en general la actitud de la gente en Argentina y en el mundo es de desconfianza hacia los políticos. Hacia los políticos, hacia los medios y hacia todo. Jaime, Pablo Vinocur te saluda. ¿Cómo estás? Hola Pablo, ¿qué tal? ¿Cómo vas? Vos fuiste, justamente este fin de semana se cumplieron 20 años de la creación del PRO con distintos nombres, pero 20 años de que Macri y Larreta empezaron en política o en política activa, digamos, electoral. Vos fuiste un artífice de eso, vos ayudaste a crecer ese espacio. Si hoy vienen del PRO y te dicen, Macri, ¿tiene que ser candidato sí o no? Les diría lo que siempre digo profesionalmente, estudiemoslo. Hay que hacer una encuesta, hay que hacer focus, hay que pensar. porque lo que importa no es lo que diga el político o el consultor, lo que importa es qué está sintiendo la gente. Pero vos investigás, vos conocés los números argentinos. Sí, conozco mucho Argentina. A ver, yo viví en Argentina toda la década del 70 como estudiante, he vivido prácticamente los últimos 20 años, mi pareja era porteña, tengo mucha vinculación con Argentina. Pero lo que sí está pasando, y hemos estado muy activos, muy, muy activos estudiando las elecciones chilenas, peruanas, colombianas, ecuatorianas, es que la gente cambió estos dos años de una manera descomunal. La sociedad vertical en la que vivíamos, en la que yo trataba a mi padre como lo trataba, se acabó. Ahora mi nieto a mí me trata de otra manera. Claro, claro, yo he sido maestro toda mi vida, adoro la cátedra, soy profesor fanático, pero la relación maestro-profesor que había hace 40 años no es la que hay ahora. La relación vertical se acabó. Jaime, cuando mi nieto me pregunta algo, yo le doy una respuesta, él se conecta inmediatamente con Dios, saca su celular y dice, no abuelito, el Google dice que no es así. Claro, Dios Google, ¿no? Yo llegaba a hacer algo así con mi padre y salía por la ventana. Claro, 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 es clarísimo. Jaime, le mandamos un abrazo grande, gracias por estos minutos, ojalá que se reponga del todo, un abrazo grande. Un gran gusto saludarles y que estén muy bien. Gracias. Jaime Durán Barba, analista, que bueno, obviamente fue muy conocido por su cercanía con Mauricio Macri, pero venía ya trabajando en la política argentina, es un consultor ecuatoriano con una mirada más global de lo que pasa no solamente en la Argentina, sino en el continente. 4 y 48, vamos y venimos, dale. Vamos y venimos.